¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Vaya partidazo tendremos, ya que el equipo de Toluca se enfrenta al Pachuca en la gran final del fútbol mexicano. Amigos, quiero que ahora mismo dejen su buen like, denle me gusta a este video si creen que el equipo de Toluca vencerá al Pachuca. También, comenta aquí abajo en la caja de los comentarios a cuál es el que apoyas. Amigos, si lo que quieren es ver la gran final del fútbol mexicano, suscríbanse a este canal. Y una vez que se hayan suscrito, activen la campanita de notificación para que no se pierdan de ningún partido en vivo. Y es que, como sabemos, en algunas ciudades este partidazo no va a ser transmitido, así que si tú no te lo quieres perder, suscríbete ahora mismo a nuestro canal. Y bueno amigos, tremendo partidazo tendremos, correspondiente a la gran final del fútbol mexicano. Y el día de hoy amigos, el equipo de Toluca recibe en cancha del Estadio Nemesio 10 al equipo de Pachuca. Amigos, este partido va a dar inicio a las 8 de la noche y bueno, como recordaremos, el equipo de Toluca viene de eliminar a la América en las semifinales. Mientras que el equipo de Pachuca viene de vencer y de golear a los rayados del Monterrey. Y ahora amigos, el equipo de Pachuca buscará sorprender para llegar bastante bien al partido de vuelta. Y bueno amigos, la final de ida entre el equipo de Toluca y Pachuca la podrás seguir por la señal en vivo de TUDN Canal 5. También va por la señal de Azteca Deportes por el canal de Azteca 7 o bien puedes buscarla por YouTube o por Facebook. Amigos, hemos llegado al final de este video, no olviden dejar su like y sin más que llegar nos vemos por un próximo video.